Hola a todos, mi nombre es Mónica López, soy ejecutiva principal de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica de Infraestructuras de CAF y quisiera hablarles de la importancia del sector vial y de las carreteras para la reactivación económica. ¿Qué es la infraestructura productiva y social? Cuando hablamos de infraestructura productiva y social, pensamos siempre en infraestructura del transporte. Y en América Latina existe una clara predominancia del transporte por carretera frente a la del ferrocarril. Por ejemplo, el 90% de las mercancías que se transportan en América Latina se hacen a través de las carreteras y solo el 10% a través del ferrocarril. Por lo tanto, la mejora del sector vial es claramente uno de los grandes desafíos que enfrenta la región. Si bien la cobertura y la calidad de la infraestructura han venido mejorando en los últimos años, persisten brechas importantes en el sector vial. De los datos obtenidos por CAF sabemos que las inversiones actuales en carreteras alcanzan en torno a los 28.000 millones de dólares anuales, es decir, el 1% del PIB. Pero la región requeriría el triple de esa inversión, unos 100.000 millones de dólares anuales, para converger a los promedios mundiales a 2040. Analizando específicamente el sector, es evidente que existen déficits marcados en la identificación, priorización y el diseño de proyectos carreteros. Igualmente, la eficiencia constructiva es baja y se estima, por ejemplo, que construir un kilómetro de carretera en América Latina puede costar hasta cinco veces más que hacerlo en la Unión Europea. Si a eso unimos los bajos recursos que se suelen contar para la conservación y el mantenimiento, vemos que existen grandes desafíos que debemos abordar dentro del sector vial. Se estima que en promedio la infraestructura tiene un retorno económico del 20% del PIB. Además, los estudios han hallado que en el contexto del transporte, el mayor retorno económico es el generado por los proyectos carreteros, pues contribuyen hasta tres veces más al crecimiento que la infraestructura de la infraestructura. Inversión en otros modos de transporte, como puertos, aeropuertos o ferrocarriles. Por ello, se hace indispensable invertir en infraestructura vial, dando prioridad a proyectos que generen mayor impacto en este corto plazo para la reactivación económica. En este sentido, sería relevante centrar la inversión en proyectos que se definan como necesarios, de rápida ejecución y alta capacidad para generar empleo. Para un primer momento de reactivación desde CAF, consideramos que la selección de proyectos debería realizarse bajo cuatro premisas. La primera es seleccionar proyectos encaminados a mejorar la infraestructura ya existente frente a la construcción de nuevas obras, ya que suelen necesitar menos tiempo de preparación, es decir, hacer más productiva la infraestructura que ya se tiene. En segundo lugar, seleccionar aquellos proyectos que sean de baja complejidad técnica, ya que demandan menos costos y tiempos de análisis. En tercer lugar, seleccionar proyectos que tengan resueltas en gran medida las gestiones prediales y de licencias ambientales. Y en cuarto lugar, seleccionar aquellos proyectos ya adjudicados que se paralizaron por falta de recursos, ya que tuvieron que reasignarse a la emergencia sanitaria. Desde CAF identificamos dos líneas como prioritarias. La primera es intervención en digitalización y cambio climático en vías de alta capacidad, con el objetivo de adaptarlas a los nuevos modelos de movilidad conectada e incorporar criterios de resiliencia que permitan lograr vías adaptadas a los fenómenos climáticos adversos. La segunda línea de intervención es buscar acciones que permitan mejorar la productividad y la eficiencia de las vías primarias, mejorando los niveles de calidad a través de la mejora de su pavimento. ¿Para qué? Con el objetivo de reducir costos vehiculares y, por lo tanto, costos en el transporte. A la vez, intervenir en acciones que ayuden a mejorar la seguridad vial en toda la red principal. Estas redes secundarias y terciarias son muy importantes para el desarrollo de América Latina. Por lo tanto, hay que seleccionar proyectos que prioricen ese equilibrio territorial y fomenten la cohesión social a través de la conectividad física de las regiones y buscar generar vías transitables las 24 horas del día a los 365 días al año. ¿Cómo? Generando intervenciones de rehabilitación menor y actuaciones de conservación y mantenimiento periódico y rutinario. Este tipo de intervenciones tiene un elevado potencial de generación de empleo directo a corto plazo. Según estudios del Banco Mundial, se estima que la inversión en proyectos de mantenimiento de caminos rurales pueden generar entre 200.000 y medio millón de puestos de trabajos directos anuales por cada 1.000 millones de gastos en dólares. Es interesante en este sentido señalar el programa ProRegión que CAF viene acompañando a Perú y es una iniciativa que busca invertir en unos 15.000 kilómetros de la red vial departamental distribuida a través de 42 corredores con el objeto de mejorar las condiciones de transitabilidad que conecta centros de producción en regiones con potencial exportador con centros de acopio y corredores logísticos nacionales. Es importante, ya estábamos diciendo, buscar una reactivación de corto plazo, pero en paralelo hay que trabajar con una visión de medio y largo plazo también. ¿Cómo? A través de la elaboración de planes estratégicos que permitan identificar una cartera de proyectos tanto de nueva construcción como de conservación y mantenimiento de la infraestructura ya existente. La priorización de estos proyectos debería considerar variables como el aumento de la conectividad y la cobertura vial, la mejora de la redundancia de la red para fortalecer la resiliencia del sistema y la reducción de los costos operativos y, por tanto, de los costos de transporte. Una segunda etapa deberá definir cómo financiar la cartera de estos proyectos priorizados estableciendo calendarios estimados para estas inversiones y considerando cuánto de ello se podría realizar con presupuestos públicos y cuánto podría complementarse a través de la financiación privada, es decir, a través de las asociaciones público-privadas. Es muy importante empezar cuanto antes y desde CAF poder poner nuestro granito de arena para reactivar el sector, no solo el sector vial, sino el sector de la economía y poder contribuir al crecimiento de la economía general en la región. Por mi parte, como ingeniera, como especialista vial, sabemos que CAF tiene un gran potencial para acompañar a los países en este objetivo de reactivación. Y tenemos que estar ahí y es una gran motivación para nosotros saber que nos van a escuchar. Además, conocemos por la experiencia que la presentación de programas de inversión razonables, alcanzables y equilibrados ayudan a restablecer la confianza de ciudadanos y de inversores y permiten volver a creer en el futuro. Gracias.